Cuando bailamos, tú tienes algo que yo amo Prendiente al paso, pendiente al paso Prendiente al paso, bebé, pendiente al paso Se siente bien cuando bailamos Tú tienes algo que yo amo, bebé Prendiente al paso, pendiente al paso Prendiente al paso, bebé, pendiente al paso Si es siempre bien cuando bailamos Tú tienes algo que yo amo Prendiente al paso, pendiente al paso Prendiente al paso, bebé, pendiente al paso Si es siempre bien cuando bailamos Tú tienes algo que yo amo, bebé Prendiente al paso, pendiente al paso Prende el paso, bebé, prende el paso